Este último mes y medio he intentado hacer constantemente un ejercicio de pedagogía frente a esta idea que se había extendido, que el artículo 49 consistía en cambiar una palabra. Y había gente que decía, pero qué más da una palabra, o gente que decía, vale, es una palabra, pero qué va a cambiar esto en el día a día. Y yo intentaba hacer un ejercicio de pedagogía explicando que en realidad no era la sustitución de un término por otro, el objeto de esta reforma, sino era todo un paradigma de políticas públicas el que está implicado, que era que los poderes públicos pasaban a estar obligados por un enfoque centrado en los derechos humanos, centrado en la plena inclusión y la autonomía de las personas con discapacidad y, por tanto, que se inauguraba un paradigma nuevo para las políticas públicas. Bueno, pues ahora que ya hemos celebrado el éxito, la conquista de país, que supone esta primera reforma social de la Constitución, se trata de aplicar ese mandato. Y creo que en primera instancia en esta legislatura eso se debe traducir en una reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia también para adaptarla a los requisitos del nuevo artículo 49.